... ... ... ... Cientos de personas se reúnen frente a la casa de Winnie Midikizela Mandela... ...en Soweto, en honor a la que muchos aún llaman la madre de la nación. La activista murió este lunes a los 81 años y con ella se va un icono de la lucha... ...contra la perfeita en Sudáfrica. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, daba este martes su pésame a la nación. Winnie Mandela tuvo un gran impacto en el continente africano. Es profundamente recordada como una persona osada y valiente. Ramaphosa ha anunciado también un funeral de Estado el día 14 de abril... ...que estará precedido por un acto conmemorativo el día 11. Serviente luchadora desde joven, Winnie Mandela combatió el aperfeite de la mano de su marido, Nelson Mandela... ...con quien compartió más de 30 años de un matrimonio marcado por la distancia de la cárcel. La activista murió rodeada de sus seres queridos según un comunicado de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!